¿Sí, Angie? ¿Ya está ahí? ¿Se gusta ir a una rastra? Gracias. Muy bien, buenas noches. Bienvenidos y muchas gracias por participar de esta prueba de piloto. Estamos tratando de poner un concepto renovador que debería ser un noticiero en vivo con la tribuna incluida. Ustedes tienen que tratar de actuar lo más natural posible, relajarse, participar de lo que se les pide, pero sobre todo no impomoden a los contenidos. Solo un poquito. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien. Ahora vamos. Ah, antes. ¿No sé si les hablaron de un pago que se les iba a dar por participar en esta experiencia? No. ¿No? No. Qué bueno, porque si les dijeron que les iban a pagar era mentira. No hay presupuesto para pagarle a nadie. Ni a mí, le pagan a nadie. ¿Producciones estamos listos? Sí, sí, ya salieron. Ay, sí, por favor, chequea bien las cámaras, porque ya, y las anteriores me toman siempre de cara. Ya, mirá de cara. ¿Y qué me toman acá? Me toman de frente y me toman más de interior. Bueno, pero si es por eso yo pedí a Rodolfo Barini, no te pedí a vos. Bueno, chicos, estamos para arrancar. Chequeamos planos. Cámara. Aire en tres, dos, uno, aire. Bienvenidos al Noti Andante. El noticiero más alocado de internet y ahora también donde. En vivo y con tribuna, Rodolfo. No es la tribuna de Guido, no es la tribuna de Showmatch. Y no es la tribuna de Susana. Es nuestra tribuna. Por favor, señor director, poncha esta gente linda que los viene a ver. ¡Saluden! ¡Saluden! Un abrazo grande a todos los que nos conocen. Luego de un riguroso casting pudimos conformar una hermosa tribuna con especialistas en economía, política, espectáculos, usos y costumbres. Que con sus comentarios, Enrique Cresc... Enrique Cresc... Enrique Cresc... Enrique Cresc... Mejorará nuestro programa. Así es, bienvenidos a todos, a todas, a todes, a quien tú sigo que son. Eh, bien, vamos a comenzar con las noticias. Lo tengo que decir entonces. ¡Último momento! Ojo que vos. Nos informan que en el kilómetro 50 de Panamericana atrucharon a un hombre, un camión, mientras se dirigía al cine. Podría decirse que no vio el taller. Vamos a un informe con nuestro enviado especial sobre la crisis hospital... 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 de los hospitales. Eh... que parece que hay una denuncia que indica que se habría agotado la anestesia en el hospital de la ciudad. Se acabó lo que se daba. ¡Vamos al informe! ¡Corte! Va el informe, por favor. Pero escuchá una cosa, cada vez que yo diga una noticia vos vas a hacer un comentario pelotudo. ¡Pero vos sabés por qué lo hago! ¡Para poner un poco de humor a esta realidad tan dura! ¡Para tanto! ¡Relax! ¡Relax! Me parece que tu problema es que te relajas demasiado, pelador. Ustedes bien, tenés que acelerar la silla y vamos bien. Chicos, hagamos bien igual. Ok, eso me encanta. Lo que tiene que hacer es tratar de remarla un poquito más, de interactuar un poquito. Vos, nena, remá un poquito los comentarios de Rod, tenés que ver más relajada, estás muy tensa. ¡Pero no! ¡Pero yo soy una profesional, querida, no vengo que hacer comedia! ¡Pero encima, demasiado bien me acomodo, y bastante lago, y me arregarlo! Tranquila, si no te interman, no te perjudicás, no te chulo, es así. ¡Nadie duda de tu profesionalismo, todos sabemos bien de tu gran currículo, pero bueno! Regra, está tertónomo el programa. No sé, cualquier cosa, si quieren, puedo hacer yo a uno plazo. ¡CALLATEMOS! Sí, chicos, muy plazo. Bueno, chicos, atentos por favor, que volvemos, ¿sí? Va, chequeamos planos, va a ir en 3, 2, 1, a ver. Interesante informe, y muy interesante también todos los aportes de nuestra gran tribuna que hoy nos está acompañando. Por supuesto, muy valiosa todas las opiniones de nuestros asistentes. Bien, desde Control Central nos avisan que hay una sorpresa para todos nuestros televidentes, también nuestra tribuna, esto es algo nuevo, hay un invitado de lujo. ¡Ah! Y así inauguramos una nueva sección llamada REPORTAJE EN VIVO. ¿Pero quién será? ¿Podemos dar alguna pista de quién puede ser nuestro invitado? Sí, sí, es famoso, muy talentoso actor, conduce, musicaliza, creo que hace hasta DJ, no sé, hace de todo, es tan bien parecido así como yo. Bueno, también es de la cara de los hombres, amigas. Un famoso vecino, pero ¿quién será? Sí, muchos nos ven haciendo compras por Zumbo en un kilómetro 50. Una amiga me dijo, Rodo está haciendo las compras acá en el Paseo Champañá. Bueno, siempre se lo voy por la zona. Me parece que ya sé quién puede ser, ¿no? Y bueno, lo recibiremos como se merece, y nuestra hermosa tribuna le podrá hacer todas las preguntas que quiera. ¡De todo! Mientras esperamos a nuestro invitado especial, vamos con algunas noticias del ámbito policial. Ante la creciente ola de delincuencia en la zona, se refuerza la seguridad mediante comandos especiales con personal altamente capacitado. En un operativo detienen a un ciego sospechado de un robo. Varias horas después lo soltaron. Confirmaron que el hombre no tenía nada que ver. ¡Ay, me están avisando! ¿Nuestro invitado está llegando, parece? Ah, no, no, no. Tuvo un desencuentro con el Uber. Con el Uber que lo traía. ¿Pero está en camino? ¡Está en camino! Bueno, aprovechamos para dar un corte comercial. ¡Ya volvemos! ¡Por favor! ¡Vamos! Chicos, tenemos que ir preparando el segmento de cine por si no llega el invitado. ¡Tuy también! ¿Quién es el invitado? ¿Me traes un poquito de agua, querida? No hay un poco de tomar, algo de comer, qué miseria, ¿ah? Y sí, la verdad, podrían pagar publicidad, ¿no? Así como comer y tomar al aire. Claro, lo usamos, lo mostramos, ¿sabes qué queda? ¿Qué es el control? ¿Conseguir un sponsor de papel higiénico? ¿Quieren probarlo, usarlo en cámara? No hay problema. No, no, no. A no ser que tenga gusto a Martín. No, no, estamos bien. Chicos, ¿quién es el invitado? ¿También yo a la otra vuelta? El chupo. El chupo. El chupo. El chupo. El chupo. El chupo. Te juro. Y encima, a otra vuelta, atrás de la fila del banco, atrás mío estaba Facundo Arana. ¿Sabes lo que era ese chupo? Por Dios, era muy lindo. Uy, na, no le dije nada. Sí, me lo preguntarán. Debe ser, ¿no? ¿Es Facu? ¿Tiene la programa? ¿Pacu es el invitado? Facu, Facu, Facu. Te he vivido nuestro amor. ¿Por qué? Los dos sabemos ser. ¿Por qué? Facundo Arana vive en el tigre, querida. ¿Entonces qué es el invitado? Chicos, atentos por favor que tenemos que volver al aire, ¿sí? Llegamos planos 3, 2, 1 Aire Nuestro invitado ya llegó al canal Y está en maquillaje Así que tan solo en un momento lo tendremos acá con nosotros Y nuestra tribuna le podrá hacer todas las preguntas Todas Mientras esperamos a nuestro invitado ¿Qué es el cine, Rodolfo? ¡Qué sorpresa! Tenemos cuatro estrenos para esta semana Bueno, yo voy, pero sin pochorros Ah, ¿qué son de esas personas que no les gusta comer en el cine? ¿O te molesta el ruidito de los pochorros? Y lo que me molesta es el precio, son guadísimos El petróleo del cine es un lujo, asumirá el cine malo La verdad que sí, tenés razón Maíz, piscingallo, azúcar y te lo cobran una fortuna ¡Hola, pano! Bueno, vamos con nuestro especialista en espectáculos A ver... Corte, bad tape, por favor Bueno, tenemos un problemita ¿Qué pasa? Me acabas de decir que todavía están maquillando al invitado O sea, nos termina el programa donde tenemos tiempo para grabar los dos live Pero tanto tardo, también arreglar en la cara, pero estás conmigo No, 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 no hay que acos... Pero aparte, nosotros tenemos obligaciones, somos profesionales Retuites No es cuestión de andar a las corridas O super... O super... 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 O cambian por las actividades Che, pero yo tengo tiempo libre y me ofrezco Val, vos preparate que enseguida salimos con clima, ¿sí? Sí, por favor Sí, ¿viste? ¿Estás de vista? Me echaba... 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 Y acá tenéis la mamita para que se tome todo, ¿sí? Ay, finina, ay... Y todo ¿Ahora, por favor? ¿No hay fantasales? ¿Por qué tengo que ponerle... Porque parece que va a llover La capucha también, ¿eh? Sí ¡Ah! 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 No hay guardas... No hay guardas... ¡Ay! ¡Parece un piñonzo! Che, no, no, no... Pero esto no es lo que me prometieron Me dijeron que iba a ser como Sol Pérez Ya mancó con el clima Y después terminó para ir bailando Que mancó con un palito Que mancó con el punto, ¿no? No, no, no... Pero Sol Pérez... Bueno... Pero Sol Pérez tiene... ¡Talento! Y no, no, no... Eh, no... Pero yo también tengo talento Tres años de arte dramático tengo encima Estudié con los mejores directores De mirar... ¡Pero estudié! Bueno chiquita... Pero tú entonces... De una persona responsable, profesional... Y hacer papel para el que te llamaron... No es tan difícil... En vez de decir... La mesa está servida... Decís... Mañana va a llover... No es mucho... O si... Para vos... Ay no... ¡Cásate! ¡Talante! 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 ¡No! No, no... Tranquila... Profesional... Tranquila... Ahí está... Arriba de un... Vos te dices... Dizante... Allá... ¿Qué es Dizante? ¿Dizante? Ahí... ¿Vos? ¿Listo? ¿Terminaron? Podemos arrancar por favor... Seguimos con él... ¿Cero? Chicos... Ustedes presentan clima... Cambia cámara a Balu... Y después finalizamos... ¿Sí? Perfecto... ¿Ya estamos Balu? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí... Chequeamos planos... Cámara... 3... 2... 1... Aire... Nos estamos quedando sin tiempo... Pero prometemos para mañana... La entrevista completa... Con nuestro mister entrevistado... Que no queremos tanto... Y nosotros terminamos... Con el pronóstico del tiempo... Vamos con nuestra chiquita del clima... Bueno... Para mañana el clima... Va a estar muy variado... En el norte... Va a ser calor... En el este... Hay lluvia como peste... Y en el sur... Va a ser un frío de... Un frío de congelarse... Va a estar mucho frío... En Capital Federal... Con urbano volarese... O sea, nosotros... Hay probabilidades de lluvia... De la tormenta... Y más de 100% de duvidad... Así que lo lamento... Que te pasas la oclera... No te vas a poder hacer los rulos... Y ahora con el pelo... Tan inflado... Que vas a parecer africana... Y sabes que vas a hacer... Tanta lo vea... Que los hongos que tienes en las patas... Y te van a ir sumiendo... Uno por uno... Hasta la gacha... ¡Corte! 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 Son naturales... Bueno... Parece que no... Sentía un clima... Bastante tormentoso... Y parece que... Pero... Y parece que con viento del norte... Bueno... Hasta allí llegamos... Gracias a todos... Por acompañarnos... Y muchísimas gracias... A esta hermosa tribuna... Que nos acompañó hoy... Con sus comentarios... Tan inteligentes... Y oportunos... Así es... Muchas gracias a todos... Nos encontramos mañana... Cuando digamos... Hola país... Mi nombre es Rolfo... Y mi nombre es Lila... Hasta mañana... Muchísimas gracias por acompañarnos... Gracias por acompañarnos... El Notion Tante... Con Rolfo y Nela... Con Nela y Rolfo... Muchísimas gracias... Hasta mañana... Estas fueron las noticias... Estas fueron las noticias... Muchísimas gracias... ¡Rolfo y Nela! ¡Gracias por su producido! ¡Hasta! ¡Rolfo! Bueno... Un programa, eh... ¡Gracias! 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 Bueno... Muchas gracias por participar... ¡Gracias! 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 Si hay alguna gente interesada... En volver mañana... Si es que queda alguno interesado... Nos dejan sus ratos... Y pueden participar otra vez... ¡Muchísimas gracias! En nombre de todo el equipo... ¡Gracias! 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 gelピke ¡Gracias! 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 Con ustedes buscan... Oficina de Monterrey Corja ¡Gracias! Cárger especialista... Política... Efectu Wattenfield... Y M va de todo! No, no... ¡Expl 난able! Mir dessus... Carlos.... Y Kranzlo... Gracias por ver el video.